...que recibiéramos en este estrado al licenciado Roberto López, presidente de Sony Music México, que nos quiere compartir una gratísima noticia. Bienvenido, licenciado. ¿Cómo estás? Gracias por cantarnos, gracias por darnos esta interpretación tan bonita, tan sensible con todo ese voz, gracias a todos los medios por estar presentes aquí en su casa, en Sony Music. Y, bueno, sabemos que hoy está pasando algo muy trascendente aquí para nosotros en la compañía y para la carrera de Ana Victoria. Y como decimos en muchas ocasiones, a veces cuando somos testigos del presente, no alcanzamos a percibir la verdadera dimensión de los acontecimientos que están ocurriendo, en el día de hoy, concretamente. Y hoy es precisamente el día en el que estamos celebrando el disco de oro, el primer disco de oro de la carrera de Ana Victoria, de muchos, muchos otros que van a estar sucediendo a lo largo de tu exitosa carrera en el futuro. Estamos en presencia de un enorme artista, un enorme talento, que es capaz de emocionarnos aquí con tu voz, o con tu guitarra, tu teclado, tu banda, con un frente a grandes públicos. Y estoy seguro que esto va a ser el comienzo de una carrera de muchísimos otros logros más. Muchas felicidades y que sigan los exitos. Esto es para ti. ¡Gracias! 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 Aquí abajo, por favor. Además, Ana Victoria viene del color de moda. Gracias.